En Querétaro, Victoria, de seis años, también fue asesinada. La niña salió del departamento donde vivía con su familia, fue a la papelería, pero ya no regresó. Dos días después, su cuerpo fue encontrado a las orillas del edificio de departamentos que habitaba, edificio que también habitaba su presunto asesino. Pues el fin de semana la Fiscalía Estatal cateó 108 departamentos y en uno de ellos dio con el presunto feminicida Salvador N., de 26 años, vecino de la familia de Victoria, vecino de Victoria. El homicida estaba ahí, dentro, donde la autoridad encontró además las sandalias de la niña. El sujeto fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio y va a permanecer en el penal de San José el Alto. ¡Una porra para Vicky! ¡Vicky! A la mano! ¡Vicky! 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 ¡VMaster! ¡V GToit! ¡Vitchooria! ¡Victoria! ¡Viftooria! ¿Cuál es el mensaje que le envía esta persona? Que ojalá y no pase lo mismo que estamos pasando nosotros. Que haya paz, no violencia. Ella se fue con la misión de volver a entregar a todo niño se va con esa con esa misión mi bebé es su abuelo es su padre son nuestras niñas ¿qué puede importar más?